El Top Fish es presentado por En nuestro programa de hoy les llevaremos la segunda parte de la tercera válida del circuito Top Fish Venezuela 2002, con mucha pesca deportiva y mucha diversión desde el Club Puerto Azul. También tendremos nuestras secciones, cuentos de pescadores y la pregunta del día. Además, un cierre de altura con el grupo musical Aditus. Todo esto y mucho más en tu programa Top Fish. ¡Gracias! Vamos a hacer una maniobra a ver si podemos zarpar. ¿Qué dices tú, Joel? Ayer atrapaste un Dorado. ¿Hoy por qué vas? Lo capturé. Es diferente. ¿Capturaste? ¿Hoy qué vas a capturar? Bueno, no sé qué voy a capturar, pero voy por el Gran Eslano. ¿Ah, sí? Hay que ser optimista, pretencioso. Optimista, es así. Bueno, que les vaya muy bien. De verdad, mucha suerte, éxitos y que se lleven ese Gran Eslano entonces. Bueno, anoche, viernes, llovió muchísimo. Pensamos que hoy la pesca iba a estar mala porque una vez que llueve tanto, el mar queda contaminado en la capa superior de agua dulce. Y, por supuesto, cuando el pescado sube y bebe y se encuentra con el agua dulce, inmediatamente vuelve otra vez a entrarse al fondo. Pero, sorpresivamente, muchísimas capturas. Está excelente la pesca. Así que vámonos a ver las tomas de todas nuestras embarcaciones que están participando. en el agua. Pequeño, pequeño. Mira, miren cómo bonito se ve en el agua. ¡Le voy a la cara con la boca! ¡Venga! ¡Venga, le da, o malo, recuérdense! ¡Viene, viene, viene! Está más grandecito, sí. ¡Porque adelante! ¡Qué bello, vale! ¡Viva! Ya vimos las imágenes de las embarcaciones Estela Maris y Alamar. La competencia está dura, pero ahora vamos con nuestra sección La Pregunta del Día. La Pregunta del Día. Tenemos una tendencia de anzuelo más ecológica que se llama el Circa Hux. Cuéntame, ¿por qué tiene más puntuación el que pesque con un Circa Hux que otro? ¿Y por qué le daña o no daña a un animal? Bueno, evidentemente la puntuación se le da el plus al que está pescando con el Circa Hux, que es justamente el que tiene la punta hacia el centro, porque ese es un anzuelo que le hace menos daño a las agujas. Por lo tanto, se hace un poco más dificultoso, porque no se te engancha en un solo alón como el tradicional, sino que tienes que realmente... ¿Pero ese anzuelo llega a atravesar la carne de la boca del animal? La forma misma te lo hace mucho más difícil, entonces lo que trata el anzuelo es de que eso no suceda, entonces tienes que tener siempre atención, no perder en ningún momento la atención para que el animal no se te vaya, por lo tanto se hace mucho más complicado pelear un animal en esa condición. Interesante, pero completa entonces, Joel, porque tú de verdad, de teoría, te he visto leyendo mucho. Fíjate que el anzuelar, el animal es mucho más difícil por la posición del anzuelo que es hacia adentro, no es como el tradicional, que es un gancho, y eso hace que el animal, al poder mover la cara, la fauce, pueda deshacerse del anzuelo y botarlo, aún sin querer. O sea, al tener un grado de dificultad mayor, entonces... Mayor puntaje en el mano, con lo que contra más dificultad mayor ganancia. En este torneo del Top Fish, el que pesca con Circa Hawk tiene 50 puntos adicionales por captura. ¿Eso es correcto? Ok, bueno, la Tintín, de regreso temprano, tenemos una responsabilidad como organizadores, tenemos un concierto del Grupo Additude para todos los participantes de este Top Fish y para la membresía del Club Puerto Azul. Así que nos queda organizar todo lo que es el tema logística. Ya trascamos y ahorita vamos con una sección interesante, del mar a la parrilla. Tendremos a Joel preparando y a mí una parrillita de dorado, que fue lo que capturamos el día de ayer, mientras terminamos el tema logística, con Aditus. Bueno amigos, no te muevas de tu pantalla, que en la próxima parte tendremos a Joel y Ramiro preparando un dorado a la parrilla, mientras se adelantan los preparativos para el cierre de lujo de esta noche. Ya venimos con muchísimo más del Top Fish. Y seguimos aquí en la embarcación Tintín, en nuestra sección del mar a la parrilla. Vamos con Joel, que después de que ayer pescó un dorado, va a ser la preparación de este dorado, ¿cierto? Claro, aquí voy a ir, conseguí varias cositas. Tú sabes que la cocina en la lancha es muy sencilla, es lo que, en cierta forma, lo que tenemos, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí un poquito de sal marina. ¿Indispensable la sal marina? No, pero no mucha, porque ya el pescado viene con sabor salado, un poquito de pimienta negra. ¿Aceitico de oliva? Con trufa. Esto le da un toque especial, ¿verdad? Que es el sabor de la trufa añejada en aceite de oliva. ¿Eso lo aprendiste de dónde, Joel? Hay muchos años en el coque d'or lo aprendí. Hay que acariciar mucho el pescado. Darle cariño, en la comida hay que cariño, todo tiene vida. Yo te lo dije el otro día, ¿no? Hace tiempo ya, se me había olvidado de esto. Todos tienen vida, ¿ves? Con cariño. Y esto voy a hacer un pequeño invento. Entonces lo encontré ahí en la, en el almacén de Ramiro, hice hierba francesa, como estamos ligados a Francia. Claro. Para sentirnos también como internacionalmente. Pero para no equivocarnos, se lo voy a echar uno. Y poquito. Por si acaso. Y ese te lo vas a comer tú. Sí, claro. Yo soy el conejillo de India. Mira, ¿ves? Mira cómo queda este pescadito. Bello, bello, bello. Y entonces, ahorita mi compañero le va a dar el término. Ok, entonces ahora vamos al tercer paso, que sería... El segundo paso. No, el primero, me vas a disculpar, pero el primer paso es la pesca. Después la preparación y el tercero... La cocción. La cocción. Vamos a cocinar, entonces. El más importante, porque después de ese bien... No, el más importante es el cuarto, que es a comer. Ajá, entonces vamos por acá. Y después que pusimos ya una brasa medio, nos vamos a poner el dorado para arrebatarlo. Es decir, cocinarlo de un lado y de otro de forma rápida, de manera de que no quede muy cocinado por dentro, sino que es un término medio, porque hasta el pescado hay que cocinarlo medio. Y tampoco que se queme, ¿no? Eso es correcto. Vamos entonces, primero, por la parte donde tiene el aceite, para que no se pegue a la reja. Vamos a dejar que las cámaras... Vamos unos cinco minutos y unos tres minutos. Cinco minutos, cinco y tres minutos de cocción para que termine medio. Así que mientras se cocina el dorado, yo invito a que veamos cómo le va a otras embarcaciones que sí están pescando. Es así. Vamos entonces a otras embarcaciones. ¡Ahora no va! ¡Ah! ¡Ahora no va! ¡La mía! ¡Ok! ¡Está para acá! ¡Adá! ¡Me cuesta el písel! ¡Está loca! ¡Ok! ¡Másalo! ¡Beneosos! ¡Beneosos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después de haber visto estas imágenes en las otras embarcaciones Nosotros seguimos aquí en nuestra sección del mar a la parrilla Ramiro, cuéntanos cómo va este doradito Listo, ocho minutos, ya lo volteamos No queda otra que... Y con tostones y todo Mira qué bonito quedó el marcado de la parrilla Lo ponemos Del mar a la parrilla al plato, se llama nuestra sección nueva Y en la mesita, bello Tenemos un dorado especial, hecho a la parrilla Y para un toque divertido Especial Le damos un poquitico de aceite de trufa Y miren qué bello quedó esto ahora Bello Ahora sí, de verdad ¿Podemos? Yo me lo robo No, 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 espérate un momentito No, no, ya va Yo he grabado todo el día Bueno, está bien No, no, mío Mío, no, mío Bueno, uno y uno pues para los tres Y aquí seguimos en el segundo día de la tercera válida del circuito Top Fish Venezuela 2012 Me encuentro con algunos de los tripulantes de la embarcación Estela Maris Quienes capturaron hoy siete dorados, ¿cierto, no? Sí Sí, es cierto Cuéntanos un poquito, Marlon, ¿cómo les fue el día de hoy? Bueno, fue bastante bien El mar estaba bastante chévere No hubo mucha pesca de animales grandes Pero bueno Los dorados estuvieron a la orden del día Y tuvimos siete capturas Pero a diferencia del día de ayer Hoy obtuvieron más cantidades de peces, ¿no? Sí, sí, sí Mucho más que el día de ayer O sea que les fue bien relativamente Fue maravilloso porque es mejor que estar trabajando Entonces nos fue muy bien Mario, cuéntanos cómo les fue el día de hoy Bueno, el día de hoy de verdad fue muy bueno Fue excelente Estuvimos movimiento desde tempranas horas A diferencia de ayer que estuvo súper, súper, súper suave O sea, estuvo bien aburrido el día de ayer Hoy no fue súper bien Liberamos un pez vela Otro casi a punto de liberarse no fue Nos salieron dos agujas azules Sacamos alrededor de seis dorados O sea, tuvimos bastante movimiento Me acabo de enterar, por ejemplo Que aparentemente la embarcación que gana es la tromba El torneo general que es de Puerto la Cruz Nosotros también venimos de Puerto la Cruz Nos contenta la noticia Porque igual el año pasado ganamos nosotros el torneo Y entonces parece que se queda en casa Se queda en casa, se queda en Puerto la Cruz el torneo Y de verdad que me contenta bastante No cambies de canal Que en la próxima parte venimos con la premiación De esta tercera válida del circuito Top Fitch Venezuela 2012 Y el grupo musical más esperado Aditus ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, llegamos a la parte final de nuestro programa Veamos quiénes fueron los ganadores de esta válida Bueno Ramiro, ya estamos casi listos, ¿verdad? A minutos nada más de darle inicio a la premiación Y al gran concierto que tenemos esta noche Aditus Bueno, nuestro reto, el Top Fitch Después de tanto trabajo de este 2012 Estamos cerrando aquí en Puerto Azul Y ciertamente, el último preparativo Y Aditus acaba de hacer la prueba de sonido Y no queda más que esperar para que vengan los premiados Y después... El concierto de Aditus Un cierre de lujo que no te puedes perder Víctor, seguimos con la premiación por equipo Correcto, correcto Perfecto, entonces, bueno Nombramos primero al tercer lugar Que se lo lleva La tripulación de Alamar Con 1.100 puntos El segundo equipo con mayor puntaje Es para la embarcación tremenda Con 1.550 puntos 1.550 puntos Una aguja azul, una aguja blanca, compres vela Y puntuación Ok, y el primer lugar Con mayor puntuación Es para el equipo La Tromba De la gente de Puerto La Cruz Han arrasado con todo Aquí llega la tripulación Tromba Con 1.600 puntos Pues se lleva en el primer lugar Ok, ahora vamos a lo que es la premiación De todo el año Ok El tercer lugar por equipo Es para la embarcación Huracán Ok, el segundo lugar es para la gente de la embarcación Bueno, embarcación no Porque tienen tres embarcaciones La Palanty, la GG4 y la Curare Ellos tuvieron que adquilar tres embarcaciones Durante el año Para que vean lo que es constancia Es para el equipo 5858 TAC and Release Team Vamos a premiar a la equipo Número 1 Pues los campeones Durante todo el año Del segundo circuito 2012 Top Fish Para la embarcación Tromba Viniendo de Puerto La Cruz Muchísimas gracias a todos Por estar aquí Y espero que disfruten de un gran evento Con nuestro grupo Adidas Muchísimas gracias a todos De verdad que para nosotros Ha sido un placer Tenerlos en casa Y para no darles más larga el asunto Yo creo que ya estamos Para comenzar nuestro espectáculo De la noche de hoy Muchísimas gracias Al doctor Ramírez Soso A Joel A Víctor Que definitivamente Ha sido bastión De todo este evento para ustedes Muchísimas gracias A Joana Y a todos Nuestros chicos de herencia Gracias a todos ustedes De verdad que Espero que es una realidad En la región